Audio Jump Bueno, acá estamos en el puesto de mojarra de Nico Luna ¿Cómo anda la muchachada? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Lindas mojarra? Espectaculares Bueno, ya nos estamos yendo para la laguna de Viamonte La Rubia Así que bueno, vale, seguimos Música 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 Allá vamos ¿Cómo andamos, Mili? En busca de los flechas de plata Muy bien Música Bueno, amigos pescadores Arranque temporada 20-24 de Pejarrey ¿Dónde estamos? Viamonte Laguna Lagringa Sur de Santa Fe Sur de Córdoba Una de las pocas lagunas que mantuvo muy buen nivel de agua Incluso le entró mucha agua por las lluvias Así que bueno, va a ser una de las vedettes de la temporada Porque han quedado muy pocas lagunas con Pejarrey Así que bueno, nos llegamos hasta acá Con los servicios de Mili Pesca Que tiene todo el operativo acá en la laguna Con botes Completos Con nuevos integrantes Bueno, y tenemos un servicio full Con botes con guía, sin guía Con guía, sin guía Botes no van a salir En esta temporada Todo tracker Todo tracker Por el nivel Por cuestión de seguridad y todo eso Perfecto También tenés Cruce a la isla, Mesía Balsa Para cruzar La balsa Que está anclada fija Para cuatro máximo Y cruzamos gente a la isla Ahora se puede llegar bien a la isla Bueno Una de las alternativas que van a tener para esta temporada Acá los servicios de Mili Pesca Laguna La Rubia Viamonte Sur de Córdoba Hoy vamos a hacer Vamos a arrancar una pesquita Anclado Vamos a ver como Arranca la pesca Vamos a empezar con líneas de flote Flote Bien, Narvía Vamos a mostrar un poquito los equipos que se van a utilizar Cañas telescópicas Clásicas laguneras Riles frontales Multifilamento 014 016 Líneas de tres bollas Todo flote Y con bajadas ¿Cuánto están usando Mili ahora? 10, 15 centímetros Bien arriba está con Mili Bien arriba Recién veníamos navegando Y ya se veían los borbollones Los saltos de este carril Así que bueno Y por supuesto Carnada viva como mojarra De nuestro amigo Nico Sosa Que nos facilitó las medidas Nico Luna Nico Luna Nico Luna, perdón Nico Luna Nos facilitó las medidas de mojarra Para hacer esta nota Que ya van a aparecer también Los teléfonos de él en la pantalla Así que bueno Esperemos hacer buena pesca Esperemos que disfruten de las imágenes Ya estamos armando Y ya empezamos con las imágenes de la pesca De adelante Bueno Acá vamos con el primero de la mañana Un juvenil 25, 28 centímetros Recién tiramos Ya tuvimos el primer pique Espectacular Bueno Y venimos con otro Espectacular Muy bueno Lindo Eduardo Lindo este Más parejito Bueno Seguimos acá De Viamonte Vesquero la rubia Con los servicios De Mili Pesca Entretenida la pesca Si un ratito empezamos Ya tenemos unas cuantas capturas Vamos Estamos señora La biche cualquier cosa Lindo Lindo Es lindo Vamos con Walter Otro más Walter Otro más Otro más Acá estamos Firme Lindo el pescadito Listo Hermoso 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 pejerrey Che Hermoso pejerrey El pecho Bárbaro Bueno Acá a Mili Venimos Con uno Arriba El primero Para mí De la temporada El primero De la temporada 20-24 Vengo atrasado Bárbaro Lindo tamaño Che Parejito El pescadito Vamos Mili Ahí venimos Con otro de Mili Vamos por más Bárbaro 25 Bueno Muy vitales los pescaditos Muchos en el gordo Están Así que bueno Seguimos desde Viamonte Esquero la rubia Acá con Mili Pesca Vamos con Nico El primero De Nico La laguna bien poblada Cá está Lindo Álvaro Seguimos Bueno Eduardo Hermoso Hermoso pejerrey Muy lindo tamaño Están saliendo Che Parejito el pescado Espectacular Bueno acá Ni hicimos Tiempo a prender la cama Que lindo pescado Acá de Nico Muestra Nico Espectacular Síntomas Que está muy bien poblada La laguna Sí Muy bien poblada Es de todos los tamaños Bueno Seguimos con los pequeñitos Este se va al agua Estamos galeteando Ahora Nico Largamos un galetito Acá Mili nos hizo La propuesta Así que un galete lento Venimos derivando Con líneas de flote Bajadas de Más o menos 30 a 40 centímetros Y bueno Se está dando Lindo pesca Este se va al agua Ahí vamos Como tierra Tanto pique La Walter Lindo pescado Bueno Bueno Seguimos Festivales Tónico A puro pique Impresionante Uno atrás de otro Una barbaridad Bueno Para recomendar Para visitar Laguna de Viamonte Acá pesquero La Rubia Pesquero El Mili Uno de los De las bebés De la temporada Si Dios quiere Seguimos A puro pejerra Y acá Con Walter Asá Vamos Hermosos pejes Che Bárbaro Vamos por más Esa Muy buena Che Hay material Hay material Eduardo Muy lindos pejes Ese lindos tamaños Mirá Pejes Pejes de medida Más que de Medianico Eso Hermoso pescado Estamos un poquito De sedí Y ahora Ahora lo bajé Muy bien Walter Hermoso pequerrello Bien lo peces Hermoso pequerrello Bárbaro Cabinico Aparece con uno lindo Vamos a ver Vamos a ver Matungazo Mirá Para el día Hermoso Matungo Che Seguimos acá ¡Vamos Mierda! Laguna La Gringa Viamonte Muy buena noche Espectacular Bueno acá venimos Con un doblete Ahí está Agarramos Mili Un doblete En Mili Ahí estamos Con los dos pescaditos Bárbaro Y loco Vamos No nos da tiempo Ni a prender la cámara Che Del pique que hay Uno atrás de otro Una cosa loca Vamos Bueno Robadito Mirá La población que hay Algunos vienen hasta robados No es que sepa pescar Si no que tiene suerte El muchacho Vamos Waltito Bueno Nico Bárbaro Y acá seguimos Sin cortar Acá viene Mili Con otro Todo parejo El pescadito Che Todo parejo Mirá que el pejerrey Lomo ancho Hermoso Muy peleador Muy vigoroso Vamos Seguimos de Biamonte Bueno Seguimos de Biamonte Énico Realmente espectacular Era una jornada Muy buena Hicimos una gareteada Parejita Todo pejerrey De medida para arriba 28, 30, 32 centímetros Gordo Vigoroso Como se ve Bueno Estamos llegando acá A la costa del pesquero Así que bueno Acá por propuesta de Mili Vamos a levantar Y vamos a hacer otra gareteada En otro sector de la laguna A ver como nos riste Así que bueno Vamos a seguir Bueno Lindo pescarre Acá cambiamos de lugar Estamos en otro sector Acá enfrente De unas islas Que hay Miren que lugar Buena Estamos En un lugar Que seguimos Acá probando En otro sector De la laguna Hermoso pesque Che Vemos mucha actividad En el agua Mucha actividad El lugar hermoso Lo vamos a filmar Para que vean Dónde estamos pescando Acá rodeado de juncare Acá atrás Unos lugares Espectaculares Así que bueno Vamos a ver Cómo seguimos Bueno Lindo pesca Mili Seguimos acá De Diamante Estamos promediando El mediodía Acá estábamos Finalizando Una jornada De pesca Fantástica Acá desde La laguna De Diamante Sur de Córdoba Pesquero La Rubia Con los servicios De Mili Pesca Mili realmente Una jornada fantástica Mucho pique Mucho pescado Hermoso pescado Una jornada hermosa Hermosa Hicimos Cuatro horitas de pesca Y realmente El pique fue permanente Si bien ahora Al último cambiamos de lugar Como parís buscando Alguna otra alternativa Algún pescadito más grande Pero Todo muy parejo Ahí se ve en el tacho Todo muy parejo Todo muy parejo Ahora vamos a enfocar El tacho Para que se vea Todo pejerre y parejo 28, 30, 32 centímetros Ahí está la pesta Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Bueno, acá están, vamos a encargar unos choripanes que la muchacha de acá nos va a preparar. Ya terminamos la jornadita de pesca, así que bueno, vamos a disfrutarnos unos choris. Gracias por ver el video.